A que no le dices que me amas Que cuando tú estás sola tú me extrañas Que estás con él pero que tú lo engañas Me mandas fotos y videollamadas Fumamos y me empiezas a bailar Tú me tratas baby de hipnotizar Mami eres lo fuerte que un aperco Si quieres estar conmigo yo acepto Tú y yo escapamos más lejos A mí me encantan todos tus movimientos Nos vamos para el ley baby Compramos un apartamento Si tú no me amas no me importa el sentimiento Estuve con mil putas y no me arrepiento A que no le dices que me amas Que cuando estás sola baby tú me extrañas Que tú estás con él pero que tú lo engañas Me mandas fotos y videollamadas Fumamos y me empiezas a bailar Tú me tratas baby de hipnotizar Siempre encuentro la manera niña con el mamá Tengo que fumar para dejar de recordar Yo extraño pero te hago daño Yo me conformo con hacer lo que hago Dejando todo atrás por estar a tu lado Pero tampoco me quedaré en el pasado Fumando me empiezas a bailar Tú me tratas baby de hipnotizar Siempre encuentro la manera niña con el mamá Tengo que fumar para dejarte recordar Yo tengo algo por delante Por eso no me importa ni buscarte Pero se repita porque ya no pienso amarte Cuidarte ni escucharte Yo tu taiga, tu mi kaile Busca con quien me engañarte No pienses que esto solo va a arreglarse Baby que te juro que yo solo quiero darte Perderte y olvidarte Dejarte y engañarte Fumando mi sueño No pienses que esto solo va a arreglarse Y si me enamoré Yo tu no tengo quelem No pienses que esto solo va a arreglarse 30 mil 2006 Por eso no me Mits�-ny Y como si lo administration Fumando yo Como si pasa Porque yo Tu aniversas O